La novena Feria del Libro que abrió sus puertas el viernes pasado en el predio ferial Catamarca tuvo hoy su inauguración oficial con un acto que se concretó a las 10 y contó con la presencia de la gobernadora Lucía Corpacci e invitados especiales. Bajo el lema leer es ser libre, la Feria del Libro que incluye también a la quinta Feria del Libro Infantil dará marco a un amplio abanico de actividades que se desarrollarán en distintos espacios del predio y que abarcarán presentaciones de libros, espectáculos poéticos musicales, teatro, disertaciones con invitados especiales de distintos puntos del país, actividades de instituciones, espacios literarios del interior provincial y la tradicional galería de stands donde librerías y editoriales exponen sus libros para la venta. Lo que resta de la Feria del Libro se va a desarrollar a lo largo de la semana, de los días hábiles, de 10 a 13. Es decir, a las 10 abre el horario comercial y a la tarde de 15 a 22. A veces nosotros ponemos actividades más temprano porque las escuelas vienen muy tempranito. Entonces les ofrecemos a los chicos de las escuelas alguna cosa especial, pero bueno, eso es para ellos. Y después el fin de semana, sábado también todo el día y el domingo solamente por la tarde a partir de las 17.